Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en buscas de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más la olvidaré Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos tierra, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un ding-dong, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más la olvidaré Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola